Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Bueno, para comenzar me gustaría pedirles excusas. Ayer no pudimos hacer programa, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero retomamos hoy con esta colección de América Central. Les recuerdo los dos programas en estos días. Finalizamos un recorrido completo por Sudamérica y los invito a ver la lista de reproducción entre cuentos y poesía de todos los países de esta región del continente. Y en este momento vamos subiendo, vamos por Centroamérica, ya pasamos por Nicaragua. Y bueno, hoy nos vamos acercando al segundo país más grande por extensión geográfica del continente, digamos de la parte del continente centroamericano. Y pues nos dirigimos a Honduras. Entonces, con respecto a Honduras, podemos decir que nos vamos a referir hoy a un escritor llamado Froylan Turcios, quien es reconocido quizás como uno de los más importantes escritores de cuento y poesía de su país, que ha ganado, que ganó múltiples premios y reconocimientos, tuvo un montón de hijos, tuvo 16 hijos, y pues publicó obras como El vampiro, Renglones, Hojas de Otoño. Y bueno, sin dar más largas al asunto, me gustaría compartir con ustedes un cuento breve de él llamado La Mejor Limosna, que dice de la siguiente manera. Horrendo espanto produjo en la región el mísero leproso. Apareció súbitamente, calcinado y carcomido, envuelto en sus harapos húmedos de sangre, con su ácido olor a podredumbre. Rechazado a latigazos de las aldeas y viviendas campesinas, perseguido brutalmente como perro hidrófobo por jaurías de crueles muchachos, arrastrábase moribundo de hambre y de sed bajo los soles de fuego, sobre los ardientes arenales, con los podridos pies llenos de gusanos. Así anduvo meses y meses, vil carroña humana, hartándose de estiércoles y abrevándose en los gangajes de los cerdos, cada día más horrible, más execrable, más ignominioso. El siniestro Mancomena, recién salido de la cárcel donde purgó su vigésimo asesinato, constituía otro motivo de terror en la comarca, azotada de pronto por furiosos temporales. Llovía sin cesar a torrentes, frenéticos huracanes barrían los platanares y las hojas atlánticas reventaban sobre la playa con frenéticos estruendos. En una de aquellas pavorosas noches del terrible criminal leía en su cuarto, a la luz de la lámpara, un viejo libro de trágicas aventuras, cuando sonaron a su puerta tres violentos golpes. De un puntapié zafó la gruesa tranca, apareciendo en el umbral con el pesado revólver a la diestra. En la faja de claridad que se alargó hacia afuera vio al leproso destilando cieno, con los ojos como ascuas en las cuencas áridas, el mentón en carne viva, las manos implorantes. Una limosna, gritó, tengo hambre, me muero de hambre. Sobre humana piedad saltó el corazón del bandolero. Tengo hambre, me muero de hambre. El manco lo tendió muerto de un tiro exclamando, esta es la mejor limosna que te puedo dar. Bueno, con este cuento de Florian Turcios, vamos cerrando los libros de la casa por la noche de hoy, agradeciéndoles su compañía y tiempo. Mil gracias y que pasen una maravillosa noche.